Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Hoy me van a acompañar a hacer espagueti verde con chile poblano. Y realmente lo que yo le pongo a mi espagueti... Bueno, hoy voy a hacer dos paquetes. Dos paquetes de lo que es este... de espagueti. Son de estos. De estos yo utilicé. Para esa cantidad de espagueti, para sazonar, le pongo estos dos cubitos de lo que es North Suiza. Voy a utilizar dos botecitos de esta crema, Lala. Son dos porque es de la chiquita. Y estos dos chiles poblanos. Ahorita los voy a asar. Después a licuar. Ahorita que los voy a licuar, les digo que les pongo... Y ahorita los veo. Naturalitos. Bueno, ya vamos a licuar lo que es el poblano. Ya limpio. Le quité las venitas, las semillas. Lo hace. Y... Ahora vamos a poner para licuar lo que es el poblano, la crema, cebolla y ajo. Ya está cocidito el espagueti. Ya retiré el agua. Ahora voy a añadir lo que se licuó, que fue los dos chiles poblano. Las dos botecitos de crema, ajo y cebolla. Ahí está. Y al final ponemos lo que es el nor suiza y... Uy, queda riquísimo. Ahí quedó. Ahí quedó. En la licuadora queda un poquito de lo que licuamos. Le puse un poquito de agua y volví a... Volví a añadir este... Lo que queda en la licuadora. Ahí está. Y ahí por ahí se ven los cubitos de... De nor suiza, que la verdad le da un sabor riquísimo. Y ya no es necesario poner más sal ni nada. Con esos dos cubitos suficiente. Dejamos que hierva un poquito más. Y queda el espagueti verde con chile poblano. Este espagueti verde lo van a acompañar con milanesa de pollo. Y les voy a poner un brócoli a la mantequilla. Que ahorita lo voy a preparar. Y ya al final... Les pongo fotitos o les comparto como preparo el brócoli. Esto realmente es a como yo lo preparo. No lo copié de ninguna receta. Yo cuando empecé a querer hacer el espagueti... Yo preguntaba... Y como que nadie me quería dar bien la receta. Desgraciadamente nunca se lo pedí a mi madre. Casi no me metía yo mucho a la cocina. Y pues de esas cosas son de las que yo en lo personal me arrepiento. Entonces este es como yo lo sazono, lo guiso. Y la verdad queda riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y ahorita voy a hacer las milanesas y el brócoli. En este mismo video les voy a poner fotitos de un video que les hice aquí. Naturalitos. Ahora vamos a lavar lo que es el brócoli. Yo cuando compro el brócoli... Este... Esos son los consejos que mi mamá me daba. Escoger los brócolis que tienen el tallito chaparrito. Porque si son larguitos... Este... Pesan más. Eso es lo que ella me decía. Que lo escogiera de tallito chiquito. Hay mucha gente que se come el tallito. Yo esta vez no le voy a poner el tallito. Porque nada más vamos a hacer lo que son los... Ramitos. Entonces voy a lavar. Ya estoy calentando agua. Lo vamos a dejar cuestión de segundos. Para ponerlos en el sartén con mantequilla. Naturalitos. Ya estoy aquí en el sartén con el brócoli y la mantequilla. Y lo único que le voy a poner es poquitas sal y pimienta de esta. Pero la voy a moler para que le dé un sabor más rico con esta pimientita. Este... La verdad yo compré de las pimientas que venden en los super y no me gustó como que picaba. Entonces aquí ya estoy haciendo el brócoli a la mantequilla. Un poco de sal y pimienta. Naturalitos. Ya tengo esta licuadora chiquita especial para la pimienta. Entonces la estoy licuando para que quede bien molidita y ponerlo al brócoli. Así. Y esta licuando el sol y una cantidad necesaria no como la importancia. flatí. Pues nada más que las dosazionees del julio del papámetro. No estoy en mis malas que la outsourcita social del bosque. Suena la vida tenía un planließ alitectero con el Gabón del umas fotos. Y lo conmigo en el transito. Sí. E lo me gusta un poco que拍amos en los AT cook.